La autopsia ha confirmado los fuertes indicios de la Guardia Civil sobre el suicidio del exbanquero Miguel Blesa en una finca de Córdoba. Los médicos forenses han constatado que el cadáver presenta un único orificio de entrada de proyectil en el lado izquierdo del pecho. No existen evidencias de lucha o defensa y la posición de la herida apunta a un disparo intencionado. Este análisis confirma los indicios de la investigación de la Guardia Civil y los testimonios de quienes pasaron las últimas horas con el exbanquero.